Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy muy bien. En este videíto les quería pasar a mostrarles cómo fácilmente podemos navegar sobre mi tablero, que es una de las nuevas cosas que salió con Avan, específicamente para nosotros los representantes, y estoy muy muy contenta porque tenemos esto también, porque realmente está muy bueno. Así que les paso a mostrar cómo se puede utilizar mi tablero desde su back office de Avan Now. Entonces acá les paso a contar, van a meterse regularmente al Avan Now, y dónde van a ir, van a ir acá arriba donde dice Administrar negocio, y van a ir a mi tablero. Una vez que ustedes hagan clic en mi tablero, esto es súper súper bueno, chicas, porque les está contando todo de su negocio, ¿ok? Todo lo que tienen que saber de su negocio, cómo le vale a esa campaña y todo eso. Así que recién empezamos la campaña 11 y te dice Resumen de la campaña. Si usted le hace clic ahí, te van a mostrar los totales, los estimados, una guía y todo eso, te va a explicar más o menos, y acá puede ir a la campaña anterior y así sucesivamente. Acá va a ver las ventas, las comisiones, las tarifas y las ganancias estimadas. Las tarifas son básicamente, chicas, cuando ustedes están pagando esos 8 dólares a Avan, porque ellos están mandando la gente en línea que compra más de 60 dólares, así que esta es su tarifa por ahora, hasta ahora, en la campaña 11. Acá a su izquierda pueden ver fácilmente donde dice Pedidos de la campaña, y que yo tengo 5. Siempre puede hacer más información y va a poder ver el nombre del cliente, el tipo de orden, el estatus y el progreso del proceso del pedido, que fácilmente puede hacer clic y le dice dónde está, y está muy bueno eso que ya saben ustedes cuándo le va a llegar a su cliente. Acá están las ventas y ganancias estimadas, en la tienda en línea, en las personales, más o menos también la selección del nivel de venta, si es de Premier y todas esas cositas. El saldo de cuenta, acá le vas a poner si tiene un saldo pendiente o el saldo hasta ahora. Acá fácilmente va a poder poner pagar y les va a llevar directamente a la página donde usted ya directamente puede hacer un pago. Y esta es la parte que más me gusta, chicas, las celebraciones. ¿Qué es celebraciones? Celebraciones, cuando ustedes van a poder ver más, van a poder ver si tiene una nueva clienta, le va a dar la ocasión, la fecha y enviar ofertas. Ahora podemos enviar ofertas nosotras mismas desde nuestra Pack Office. Si ustedes quieren saber cómo hacer eso, también tengo un videíto que lo voy a dejar acá abajo en el enlace para que puedan ver cómo podemos hacer nuestras propias ofertas, chicas. Esta parte me encanta. Y después, mis más vendidos. Acá les va a mostrar un gráfico de las cosas que realmente hemos vendido más. En unidades, en el mes, podemos ir tres meses, podemos ir hasta nueve meses atrás y le va a decir cuál es lo que más ha vendido de unidades. Y ustedes pueden ir a ventas. Ahí les va a mostrar qué es lo que realmente, qué es lo que le están dejando más dinero a ustedes en su bolsillo. ¿Ok? Así que unidades pueden ver por cuántas, o sea, por cantidades. Y ventas pueden ver que realmente le está dejando más dinero en el bolsillo y que realmente tienen que enfocarse en esos tipos de productos, tal vez, ¿me entendés? Yo en mi caso, hace tres meses, estos son los top three, así que por ahí me puedo quedar con estos tres y enfocarme un poco en vender por ahí más en esos, ¿me entienden? Muy, muy bueno eso. Acá tenemos la capacitación del A1U, los logros cumplidos, si les faltan algunos, puntos ganados, módulos completos y disponibles. Les va a decir cuánto ya terminó, cuánto está disponible para usted. Y acá directamente puede hacerle clic a ir a capacitación de A1U y ahí les va a abrir el A1U para empezar a tomar sus entrenamientos. Clientes en línea. Tenemos dos clientes nuevos y acá siempre le puedo poner clic para ver quiénes son. Y esta es la parte que realmente me gusta y hay que sacarle mucho provecho. Acá dice que 61 personas no han hecho pedidos en tres meses y pueden ver quiénes son y fácilmente va a aparecer su nombre, su número de teléfono, toda su información. Así ustedes pueden realmente contactarlos y tal vez empezar una conversación. No significa, acuérdense chicas, no significa directamente de A1U y cóprame A1U, no. Conversación, a ver cómo están y no sé, mandarles un ventajito. Haciendo una conversación para que realmente se acuerden que ahí está la A1U. Camino a Premier, este Camino a Premier va a aparecer acá si ustedes están en Camino a Premier, cuánto les falta para llegar a Camino a Premier, como yo no cuento, ahí no me va a aparecer. Pero si eres nueva, ahí te va a aparecer todas tus estadísticas. Destinación A1U, acá les va a aparecer todos sus incentivos, a ver cuántos les falta, todas esas cositas acá les va a aparecer. Así que de esta manera, chicas, es como realmente tenemos que valorar nuestro tablero, porque nos ayuda tremendamente a ser parte de nuestro negocio, porque realmente aunque sea 10 minutitos todos los días o cada día por medio, se puede asentar a ver realmente a quién puede conversar hoy, a quién puede mandar un ventajito mañana y esas cositas. Así que espero que les haya gustado este videíto. Y no se olviden de dejarme un comentario de qué tipo de videos, redes sociales o lo que sea que quieren ver. Pero sí, chicas, que tengan un hermoso día. Chao.